Un día histórico, por primera vez Marquito Navaja reaccionando a La Rosa de Guadalupe No tengo ni idea que es, me lo recomendaron, me lo ponían siempre en el chat Y ahora fui literalmente a su canal, puse el video más visto que tiene 720 millones de visitas Me encantaría saber por qué y ahora lo voy a saber La Rosa de Guadalupe Pancho no se resiste ante la seducción de Cecilia ¿Qué es esto? Por Dios ¿Es Pancho? ¿Es Pancho? Espera, espera, yo te ayudo Ay, qué lindo, oye, gracias, no, se me cayó todo Qué bonitos ojos tienes Gracias, oye, eh... Ah, en cara de una, Panchito No te preocupes, yo puedo con la casa No, 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 mira, ya casi acabo, ahí está Solamente dime a dónde la llevo Eh, no, ¿cómo crees? Pesa muchísimo No, 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 en serio Seguramente te está esperando tu mamá y no... No, yo vivo aquí enfrente, así que no importa mucho Sí Bueno, pues... Dime a dónde la llevo, hay que tratar muy bien a los vecinos Oye, gracias, bueno, ven, te digo por dónde voy, tengo la cabeza vuelta un... A ver, ven, por aquí ¿Panchito? ¿Panchito? Qué pena Esta parte me la salteo normalmente Yo me reconozco la de arriba, por favor Y los cuadros al ladito, sí Ok Gracias, ven Oye, muchas gracias, eh, por ayudarme con las cajas No, no, al contrario, señora No me digas señora, me llamo Cecilia Bueno, yo Pancho Al contrario, Cecilia Me gustó mucho que se viniera a vivir para acá Ya verá que la zona le va a gustar mucho Sí, no lo dudo Oye, ¿sabes qué? Te voy a agradecer con un refresquito, ¿por qué no? Igual que los muchachos Ok, gracias No, a ti Bueno, Pancho, ya te puedo decir ¿Pancho? Está muy rica Está muy bueno ¿Pancho? Ah, qué bueno que te gustó ¿Qué miras, Pancho? Oye, ¿me decías que tú vives aquí enfrente? Sí, de hecho, esa ventana es mi recámara No, pues justo en mi recámara quedé enfrente de la tuya Qué casualidad Sí Bueno, pues ahora sí ya vete Seguramente te están esperando Claro, Panchito, chao Bueno, ya me voy Ándale Eh, luego nos saludamos desde nuestras recámaras Claro que sí Adiós Bye Chil Ah, gracias Pancho, va de nuevo, Pancho ¡Somos todos, Pancho! Hola, vecina Hola, vecinito, ¿qué tal? Te traje estas galletas danesas Mmm Como presente de bienvenida Oye, qué lindo ¡Qué virgo, qué sopancho! No, gracias ¿Cómo sabes que me encantan las galletas danesas? Nos voy a disfrutar muchísimo Sí Gracias Eso quiero Que disfrutes mucho ¿Cómo se llama? Cecilia Ah, no, no, la perrita Ah, Linda Se llama Linda Mira, ven, Linda Ven Me gusta mucho su nombre Ya que es muy linda Igual que tú Gracias Claro que tú eres mucho más bonita ¡Ja, ja, ja! ¡Qué virgo! Así que fuiste tú quien agarró mis galletas Todo para dárselas a la vecina Ay, mamá Yo te dije que teníamos que darle la bienvenida a la vecina Pero no me hiciste caso Y le hice un favor a ti y a toda la familia Dándole las galletas como bienvenida Eran mis galletas Y mis galletas favoritas No se las come nadie ¿Y sabes qué? Ahora sí te voy a matar a golpes Porque no conforme... ¡Ja, ja, ja! Matar a golpes Con regalar mis galletas Te sales de tu recámara Cuando estás castigado por la patineta Ahora tienes castigo doble No vas a salir a jugar Y tampoco vas a ir con perico Vete a tu recámara Y pobre de ti Si te vuelves a salir ¡Vete! ¡Pancho! Ay, mamá Estoy harta de las hormonas de tu hijito Mira que regaléle tus galletas a la señora Ay, bueno Ya me había dicho que quería Que le diéramos la bienvenida a la señora Ay, pues cómo no Si la vecina está guapísima Y como tu hijo Está celosa Era de esperarse No, ojo está llena, Panchito Ojo, Panchito Pajín Ya sé qué pensaste Pajín Pajín ¡Ah! El perro me está mordiendo la pierna Magdalena ¿Qué pasa? Magdalena Saluda a la gente Magdalena Un saludo para la gente Magdalena Me está mordiendo las medias No puedo reaccionar No me deja trabajar No me deja ver la rosa de Guadalupe Déjame chambiar Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Oh my god No escucho nada Ah, no está haciendo nada No puedo dejar de pensar en Cecilia En una cama de noche pensando No, Pancho Peor Oh my god No Mira Que rico Para antes de dormir Para la cliché Esto me está asustando mucho Qué linda Cecilia no No, Cecilia no No Está como quiere Es un montón de esto De la rosa de Guadalupe No lo puedo creer Y se le ríe ¿Cómo me sonrió? Debo de estar soñando Nah, Cecilia No, mi niño no 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 ¡Pancho! 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 ¡Pancho, ven acá! ¡Ven! ¡Te estoy hablando! Tengo que hablar contigo Pero acompáñame a mi casa Tranquilo, Pancho Tranquilo, Pancho Tranquilo, Pancho Somos todos, Pancho Tranquilo, Pancho ¿Cómo? ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Me encantó que me hayas visto! ¿Qué es esto, amigo? ¿Alguien me puede explicar qué pasa en la Rosa de Guadalupe? Ay, son mis galletas favoritas Son caras Pero es el único gusto que me doy Y me lo merezco ¿Ya no te ha agarrado las galletas El condenado chamaco de tu hijo? Mmm, sigue haciéndolo Seguramente debe tener una noviecita por ahí Claro, para quedar bien con ella Le regalé mis galletas Oye, bruna Nunca me dijiste A cuál vecina le regaló, Francisco Tus galletas La primera vez que te las agarró Pero ahora que no mencionas Me he encontrado muchas veces a Pancho Por la casa de enfrente ¡Oh! ¡Qué botona! Siempre hay una vieja chusma en el barrio Que te botonea ¿Fue a la vecina nueva? Sí ¿Fue a ella quien le regaló tus galletas? Sí, pero... No sabía que fuera tanto a visitarla A ver, Sonia, cuéntame Me interesa saber por qué va tanto mi hija a verla Ay, amiga, mira, no es que sea chismosa Pero yo creo que tu hijo recuenta a la vecina nueva ¿Estás segura, Sonia? Muy segura Como que me llamo Sonia Pérez ¿A qué va tanto tu hijo a esa casa? ¿A qué? ¿Qué? Te odio, Sonia Pérez Te odio Yo llegué, mamá Ay, perdón, perdón No vi que estabas trapeando Ay, ya no me veas así No te ensucié en nada ¿De dónde vienes? Mira, tengo los... Ay, bueno, ahorita te digo Te pregunté que de dónde vienes, Francisco Ay, pues de estar con mis amigos Pues que extraño Porque me dijeron que te vieron en la casa de enfrente Con la nueva vecina Ay, mejor dime ¿Qué te dijo la tal Sonia? Tu amiga, la chismosa No, no fue ella Ay, mamá, obviamente fue ella Cada vez que voy para allá Siempre se me queda viendo con unos ojos de pistola Está al pendiente de mí Obviamente fue ella quien te contó el chisme Bueno, ¿quién no hayas ido? El asunto es que quiero que me digas ¿Quién es esa vecina? ¿Es la misma a la que le regalaste mis galletas? ¿Es ella? Sí, es ella Ay, deberías de conocerla Cecilia es súper buena onda Me la paso muy bien con ella No entiendo nada de lo que acaba de pasar onda Cecilia, me imagino que no estás jugando con el corazón de Panchito, ¿no? ¿Qué tanto haces, Francisco? Dime, ¿qué tanto haces metido tú en su casa? Dime, Francisco ¿Qué tanto haces? No vayas a empezar con tus cosas, ¿sí? Ella y yo solamente, pues, platicamos A ella le gustan mucho los videojuegos Jugamos un rato Y cada vez que ella no está en su casa Yo le cuido a su perrita La saco a pasear Buena mentira, Pancho Siempre tienes que arruinar todo Aparte me andaba del baño Ya me voy Pará, ¿y no hay continuación de estos videos? Oh my god Bueno, ese fue el primer video que vi de La Rosa de Guadalupe No entiendo bien No entiendo si son capítulos que siguen Que van y vienen Pero voy a seguir reaccionando Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!